Música Estamos viendo a la bella cuadra pequeña, lista y preparada Contra vara al lado izquierdo, el perroncito de cuadra Montoya Al igual, más que listo, para salir del cajón Uno del cuatro, lo está saliendo al parecer la bella Son 175 yardas, 175 yardas de esta carrera 175 yardas, primera carrera del día Lado de la vara, lado derecho, está la bella de cuadra pequeña Va a estar saliendo exactamente del cajón cuatro Contra vara al lado izquierdo, está el perroncito de cuadra Montoya Que va a estar saliendo del cajón uno Cajón uno, son dos Son 175 yardas, 175 yardas Primer carrera del día Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la derecha está la bella de Cuadra Pellena! ¡Suscríbete! 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 Comprote la barra a la izquierda está el perro de Cuadra Montoya ¡Ah! ¡Va a estar saliendo del cajón 2! ¡Ya no va a ser del 1! ¡Va a ser del 2! ¡Cajón 2! listos, preparados y acomodados 175 yarda, 175 vuelta regresiva saluditos por allá a don Alonso Solís que está en los cajones con esta responsabilidad inmensa de las puertas dijéramos, listos preparados, acomodados y se dice se escucha el conteo lento pero seguro vistas de varios estados han visto correr al cuaco le resalta en una pierna el fierrito de su rancho que imponente el mezcalero cuando lo pase a bando del estado de Luisiana se vino con un 104 los que conocen de esto saben de lo que les hablo no he visto mejor caballo desde las puertas brincando fue subcampeón en Laredo después ganó una abierta lo retancó en el fresero le dio luz en dos cincuenta que equivocada se dieron en castaños en castaños con la yegua ganó una abierta en Chihuahua pa' continuar con su racha después en una cuarteta al Roñas le ganó en su asua dos carreras al magnate los del canelo cobraban retaron a Juan Martínez con la yegua con la yegua la alcanera por no darle el partido pierde la primer carrera con experiencia pacheco en revancha la clarea de Odessa traina al felino y le dio luz en Sabina para inaugurar la antena una abierta jugaría ganó el ojo de cochino pero le costó la vida y pico de la laguna